Cuando no cambias a tiempo Quiero el divorcio No soporto que controles mi vida, ¿no entiendes? No, nuestro matrimonio está bendecido por el señor Te cambian por otro Y te cambian la vida Mira hija, irregulares, súper delgadas y nocturnas Muy delgadas, pa Dile a tus hermanos que los quiero dormidos a las 8 Claro, papá Papá No hay un instructivo para ser un Papá a toda madre Gran estreno domingo 22 de octubre 8 de la noche Papá Dime Vas a ser abuelo ¿Qué? ¿Qué?